¡Masasasita! ¡Masasasita! ¡Masasita! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Yo te bendiga, Lizzie! ¿Usted parece una nena que se llama Pecosita? ¿Con casualidad eres tú? ¡Yo te bendiga a los niñitos! ¡Mira, ñañá! ¡Yo te bendiga, ñañá! ¡Nañá es la madre de esa nena tan preciosa! ¡Mirá! 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 ¡Tú me vas a prestar la bota! ¡Sí! ¡Ella dijo que me iba a prestar ñañá! ¡Así que ya tú sabes! ¡Buenas noches a todos! ¡Ay, ustedes no comieron con fles hoy! ¿Qué comieron? ¡Ay, una conchuleta! ¿Qué lo hizo? ¡Ay, Dios mío! ¡Miren! Es que yo me puse un poquito viejita, ¿sabes? Por eso es que me ven con la peluquita blanca. ¡Me puse un poquito viejita! ¡Pero me veo bien! ¿Verdad que sí? ¡Ay, cómo están ustedes! ¡Bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta noche! ¡¿Me lo oyen así?! ¡¿Cómo que no me oyes?! ¡¿Cómo que no me oyes?! ¡Ay, Dios mío! ¡Es la motora del amor! ¡Ay, yo me la amo! ¡Me perguito contenta! ¡Lo fuimos! ¡Ay, este hombre! ¡Tiene esposa, tiene esposa! ¡Mirá, pero encantado! ¡Yo también, pero mira! ¡¿Conceta a vivir?! ¡¿Conceta a vivir?! ¡¿Tú te has venido?! ¡Ay, Dios mío, chuleta! ¡Lay voy! Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Apáltame. Apáltame, apáltame. ¡No! 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 Mira! ¡Mira quién me apagó eso! En esta noche nos sentimos contentos, vinimos a compartir un ratito con ustedes. ¿Ustedes han visto a mis hijos? No. ¿Todavía han visto a mis hijos? y tengo un sobrino que vino hoy sobrinito ¿dónde está el Torcito? ese nene es bien bueno yo no tengo que joder ¿dónde está el Torcito? Torcito dijo que venía a morir ¿viste mamá? es que mi hermana de Estados Unidos me lo encargó y me dijo vente Torcito, vente ¿dónde te lo encontraron? mi hermana me lo encargó yo lo tengo que cuidar mira el Torcito mira 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 y me dice mamá pero él es el sobrinito mío él es de mi hermanita de allá de los New York es de mi hermana la más feita porque yo soy la más bonita y eso es sí es como tú estás Torcito y ese bate ay el Torcito ¿só no vienes a la iglesia a juzgar? ¿tú vienes a la iglesia a buscarle a Dios? ¿estos niños quieren oír palabras del Señor hoy? ay Dios mío ya empezamos yo creía que eso se iba a portar mejor que los demás el Torcito tú viniste de los New York mira que gencherita más linda mira para allá te vino de los New York este bollito este nene vino de los New York mira por casualidad tú no has visto a tus primos y a tus primos ¿y a tus primos? en la iglesia ay Dios mío mira aguanta los padres ustedes están en la iglesia ay Dios mío mira ven acá ¿dónde está tu hermano? el de Joelín tiene una situación muy grande si tú lo ves mi madre ¿qué le pasa a Joelín? porque él es lindo él es lindo ¿qué le pasa a Joelín? el manito va a entrar ya yo te abrí el campo ¿qué? ya está limpio el campo ¿qué? ¿qué hizo Joel? Joelí ¿dónde tú estás? llamen a Joelín ¿dónde está Joelín? ¡ay Dios mío! Joelí Joelí ¿quién te pintó el pudo? ¿tú tienes ti? pero pintó a Titi María ¿qué? pero pintó a alguien que hablará a la vuelta ¿dónde está? el río se salió pero él se cuida a la ambio porque el río se miró diferente ¡ay Dios mío! en el 2008 yo no me lo tenía que cambiar pero ¡mira! deja que yo coja a Titi María que la voz ¡mira! cuando tú veas al pastor de la iglesia ¿qué te va a decir? ¿ah? yo le digo que fue el Yeli mira ¡ay Dios mío! el tractor no no va a decir nada ¿por qué? ¡ay! porque son niños el tractor no le va a decir nada ya que yo hable con él el tractor ni aquí yo no lo conozco ¿tú no? el tractor ¿tú no? ¿tú no? prometo que no me va a decir nada vamos a ver cuando lleguemos a ver mira mira mi primo el primo este ¿qué? con esas bolas partiéndolos en la cabeza mira 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 ¡ay Dios mío! ¡mira Yaeli! quítate el bate ese de las más quítate ¡dale! ¡no, no! en la iglesia no se en la iglesia se juega ¡no! ¡bay ball! ¿verdad que no? ¡no! ¡ay Dios mío! miren guarden el bate ese ¡mira! ¡ay Dios mío! ya empezaron los nenes estos miren ustedes saben que ustedes van a salir por intersnet por intersnet ¿qué? ¿qué es lo que es eso? yo no sé aquel nene tiene una caja allí ¿no? ¿por qué por ahí que trata? ¿eso es con stay? ¿o sin stay? yo creo que eso tiene un... ¡no! ¡cacé! 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 ¿por qué? ¡cacé! ¡eso es un poco de tiempo! ¡ay Dios mío! ¡cacrimito! ¡ven acá a cacrimito! ¡mira a cacrimito! ¡cacá a cacrimito! ¡cacá a cacrimito! ¡cacá a cacrimito! ¡cacá a cacrimito! ¡ay él está como eso! ¡mira! ¡te están robando las cosas! ¡estorcito! ¿dónde están tus bates? ¡están nerviosos! ¡ay Dios mío señor! ¡él te viene ese... ¡mira! ¿qué te pasa? ¡ah tú tienes problemas! ¡ay Dios mío señor! ¡mira! ¡Midalito! ¡sí está! ¡divuélveme el paté! ¡está llorando! ¡ay Midalito! ¡dale el paté! ¡ah! ¡Miguelito! ¿se confundió? Ay, Dios, mira, sí, se parecen a tu abuelito. ¡Mira! El niño enorme le robó el otro mate. Ay, Dios, mira, Torcito, vente, vente, bendito sea Dios. Vente para acá. Ay, Dios mío. ¡Mira! ¿Y dónde dejaron a Lolita? ¿Y Lolita? ¡Con 50 novios! ¡Lolita! ¡Con 50 novios! ¿Cómo? Lolita dijo que este año venía diferente. No, ella quiere más y más novios. Pero Lolita me dijo que venía diferente. ¡Lolita! ¡Ante era un novio y ahora está más loca! ¡Lolita! ¡Mira! ¡Lolita! ¡Lolita! ¡Mira algo! ¡Mira algo! ¿Qué vistes, Lolita? Mira Lolita, tú me prometiste que en este año venía feria, ¿por qué le estás coqueteando a ese niño? ¡Para orar! Eso es lo menos que tú vas a hacer, orar. Ay Dios mío, ¿qué yo voy a hacer con esta niña? Miren, ¿qué se supone que ustedes están tocando? ¡Ay! No sé si ustedes están en la iglesia, ¿ellos pueden tocar rock en la iglesia? ¡Mira! ¿Y qué pasa? El tractor es de ustedes, yo lo voy a buscar. ¡Vamos a cantar fuera del fuerte Michael Jackson! ¡Mira! ¡Mira! No, ninguna canción cristiana Tú no eres Michael Jackson Ese hombre ya está muerto Y hay curar por usted y buscar el aceite Mire No, no, no se te va a matar No, no, no se te va a matar No, 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 no Mira, como ustedes pretenden que yo pueda tener el orden Y enseñarles a estos niños Cuando ustedes no se portan bien Ahora necesito silencio porque vamos a hacer algo serio Véngase para acá Suéltan los instrumentos Vamos, vamos Suéltan los instrumentos y véngase para acá Vamos Quédense ahí paraíto, todito Dios mío Yo pensé que este nuevo año venía en serio ¿Quién? Sí, 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 ahora yo estoy como Titiana Y me tatuó la... Ay, Dios mío Está como Titiana y se tatuó las cejas, mira Y te ves por... Ah, parezca que... Mira Es que mi madre es chica Yo quiero decir que... ¿Qué? Es que los hermanos le van... Perdita, pero es que quieres que te levántate en guerra Pero quieres que te levántate en guerra ¡Güera! 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 Miren, váyanse para allá Ok En guerra ¿Alguien tiene una pastilla para los nervios? ¿Alguien quiere? Ok Quiero que se queden tranquilos porque vamos a una parte muy sed ¡Ay, Dios mío, Lolita! Tú dices que este año no te iba a enamorar tanto ¡No! ¡No! ¿De qué es mi primo? ¿Mi primo? ¿Mi primo? ¡No! 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 ¿Y cuál es tu novio? ¡No! 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 Pero ese novio tuyo está bien fuerte ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, intrinsic! ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo quiero que nos atiendan porque ahora vamos a entrar en una parte bien importante, porque hay unos niñitos por ahí, ¿verdad?, que se me desesperan. Así que, ¿tú dijiste algo? Cuando yo hablo, ustedes se callan. ¿Verdad que cuando yo hablo, ellos se tienen que callar? ¡Sí! Bien. ¿Puedo? Ok. Bien. En el primer libro de la Biblia. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Verdad que sí? Pues no vamos a hablar del primer libro de la Biblia. Vamos a hablar del primer evangelio. ¿Cuál es el primer evangelio? El primer evangelio de los evangelios. Vamos a ver. Niña María, ¿cuál es el primer evangelio que estos niños no saben? ¿Ah? Mateo. En el libro de Mateo habla de una virgen. ¡La Virgen María! No, 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 no es ese tipo de virgen, no es ese tipo de virgen. Dios mío, estamos hablando de una muchacha que era una muchacha virgen. Y entonces tenía un novio que se llamaba José. Y esa virgen salió embarazada. Sí, de un bebé, pero fue por obra del Espíritu Santo. Mira, Cristinita, no estamos hablando de esa clase. Ok, ok. Entonces, mire, esa virgen pudo concebir un bebé. ¿Cómo se llamaba ese bebé? Jesús. Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Significa salvación. ¿Verdad que sí? Y Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús, niñito? A salvar, a salvar la manta. ¡Ay, un aplauso para el niñito de esto! Algo bueno tenía que salir de la familia. Lolita. ¡Lolita! Eso no se hace. Tú te estás burlando. La burla no es buena. Mira, eso tampoco es bueno. Eso es chisme. Pero es bueno lo que dijo el criñito. Ok. Después hablan de eso. Aquí no es el iglesiano. Ok. Y venía, y venía la Virgen María, y venía acompañada de José. Y la Virgen María, ¿verdad? Tenía en su brazo a un niñito. Que ese niñito vino, ¿verdad? Con una promesa. Y María y José venían, ¿verdad? A un pesebre. Déjenmele una esquinita por aquí para que María y José. Ahí, muy bien. Mira para allá, qué lindo ese María y ese José. Eso hacen ahí al altar, a una esquinita. Ahí, ahí. Ahí, muy bien, siéntese. Ahí. Y María y José, mira qué lindo. ¡Ay, Dios mío! Ese es María y José. Ellos... Es que, es que, es que, es que... Está simulado, papá. Está simulado. Ok. Y él, y María y José, estaban cuidando a Jesús. ¿Verdad que sí? Y el ángel de Jehová... Ustedes se quieren... Ustedes no son ningunos ángeles, ni nada que se parezca. Así que ustedes se me van para un ladito, porque ustedes no son ningunos ángeles. Y el ángel de Jehová... Ave María, ese ángel... Ah, acampaba alrededor de María y de José. Y los defendía en todo momento. Muy bien. Ese ángelito levanta las manitas ahí. Levanta las manitas, ángelito. Así. Muy bien. Mira para allá, qué cosa más bonita. ¡Yo, él! ¿Qué? ¡Me están distrayendo los hermanos! ¿Qué van a pensarles de ti a las hermanas visitantes? ¿Ah? No entiendo, porque les estoy pidiendo que sea bien, tío. Ay, Dios mío, Señor. Yo no puedo entender esto. Ok. Entonces, ¿saben qué? ¿Por qué? Habían unos magos que venían de Oriente y vieron una luz brillante. Ah, y esa luz brillante los traía hacia donde estaba Jesús, el niñito José y María. Esos tres reyes, ¿verdad? Vienen con incienso, mirra y oro. Ave María, esos reyes magos, mira para allá. Había un pecho que estaba llorando. Mira para allá, esos reyes magos. Arrodíllense ahí, arrodíllense frente a Jesús. Ahí, ahí. ¡A la mano! Ahí, ahí, muy bien. Ahí. Esos reyes, miren qué lindos esos reyes magos. Mira para allá. Esos reyes magos vinieron a traerle un presente a ese niñito Jesús. Oro, incienso y mirra. Porque él era el salvador del mundo. Es Jesús de Nazaret. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! A quien tenemos que adorar, a quien tenemos que velar, darle la honra y la gloria porque él se la merece, ¿verdad que sí? Y este Jesús nació pobre en un pesebre. Él no nació en el caribejito que nació en nada de eso, ¿verdad que no, niñito? Él nació en donde, en un pesebre humilde, ¿verdad que sí? Por eso nosotros tenemos que ser humildes. Miren ese angelito que está ahí. ¿Es un angelito? Por favor, no lo digan. No estoy hablando de ustedes. Por favor. ¿Ok? Y estos niñitos que están aquí hoy están representando la historia, ¿verdad? De María, de José, de Jesús, ¿verdad que sí? Y yo les voy a pedir un aplauso. Por eso, niñito. Lolita. ¡Lolita! ¡Lolita! ¡Jálala, jálala, jálala! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Para allá! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Váyanse por una esquinita! Donde yo no los vea, que me pierda la paciencia. Ok. Muy bien. Estos niñitos, estos niñitos preciosos que están aquí los voy a presentar en el papel de José, nuestro hermanito Janiel Carrillo. ¡No! En el papel de María, nuestra hermanita Janiel y Carrillo. ¡Aplausos! 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 ¡Otro rey mago, Natán González! ¡Y el otro rey mago, nuestro hermanito Yair! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mira qué bello! ¡Pónganse de pie! ¡Para que todos están ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieren salir del medio? Ok, gracias. ¡Ok! Vamos a ver, no se vayan porque quiero saber qué aprendieron los niños. Ok. Amaury, ¿qué tú aprendiste de esta historia? ¿Ah? Claro, ahorita está que eres medio. No sé, nada. No, no aprendiste nada. ¿Qué tú aprendiste? ¿Qué? 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 Muy bien, un aplauso para esa pastora. La futura pastora. ¿Qué puedo abrir? La futura pastora. Muy bien, así que esos niños pueden ir a cambiarse para que vengan para acá, que ya mismo vienen los reyes magos verdaderos por ahí. Vienen por ahí. Ya mismito vienen, ya mismo van entrando. Y Loli. ¿Ustedes quieren que canstemos un carito? Sí, sí. Sí. No creo, pues, ¿cuál fue? Como los tiempos pasan, ¿verdad? Y el pelito no tiene el león. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que papá no le dio a los chavitos para el fin. Yo no me pinto el pelo. Yo no me pinto el pelo. Mi pelo es natural. ¿Qué hicieron? Acáben y díganme. No, quiero mucho jodido. Acáben y díganme. Zapalo. ¿Y quién mintió? Ay, miren, esos niños quieren cantar. ¡Vamos a cantar el Padre Abraham! ¡Sí! ¡Vamos a hacer de pie esos niños chiquitos! Y los que se creen niños grandes, pues también me ayudan. ¿Y dónde están mis músicos? Los traje directamente desde los New York. ¡Ah! Sí, vamos a cantar el Padre Abraham y después vamos a la bicicleta porque ya vamos a recibir los reyes. ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a cantar el Padre Abraham! ¡Niñito! ¡Mira, niñito! ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Tú estás fiel! ¡Ok! ¡Pónganse de pie! ¡Vamos a hacer el ejercicio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Me quieren dejar el pitito? ¡Gracias! ¡Ok! ¡Ay, Dios mío! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Pádee Abraham! ¡No! 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 ¡Estoy bien! ¡Por favor! ¡En re! ¡En re! ¡En dos re! ¡Mimpa sola! ¡Sí! ¡La que! ¡La que! ¡Primera que aparezca! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pádee Abraham! ¡No! ¡Así tampoco me gusta! ¡Pádee Abraham! ¡No! ¡No! ¡No me sale! ¡Mamillo! ¡Vente que no vamos a prestarle a Dios! ¡Ustedes creen que mamá! ¡Ustedes vienen disparotes! ¡Y! ¡Fuera! ¡Ningún fuera! ¡Yo voy a cantar! ¡Pádee Abraham! ¡Se dirá muchos hijos! ¡Muchos hijos! ¡Se dirá el Padre Abraham! ¡Yo soy uno de ellos! ¡Tú también! ¡Tú también! ¿No te parece que los gallinos que tiene Manonel? ¡Se me llena! ¡Mira! ¡Váyanse para la afuera! ¡Mejor llérense como otra profeta! ¡Mira! ¡Vamos a cantar! ¡Ustedes quieren cantar! ¡Vamos! ¡Lolita! ¡Vamos! ¡Padre Abraham! ¡Muchos hijos! ¡Muchos hijos! ¡Muchos hijos! ¡Muchos hijos! ¡Muchos hijos! ¡Muchos hijos! Más izquierda, padre Abraham, tenía muchos hijos, tenía el Padre Abraham, yo soy uno de ellos. Yo también, adoré, papá y señor, mano derecha, mano izquierda, pie derecha, padre Abraham. Más izquierda, padre Abraham, tenía muchos hijos, tenía el Padre Abraham, yo soy uno de ellos. Yo también, adoré, papá y señor, mano derecha, mano izquierda, pie derecha, padre Abraham. Más izquierda, padre Abraham, tenía muchos hijos, tenía el Padre Abraham, yo soy uno de ellos. Más izquierda, padre Abraham, tenía muchos hijos, tenía el Padre Abraham, tenía muchos hijos, tenía el Padre Abraham, yo soy uno de ellos. Más izquierda, padre Abraham, tenía muchos hijos, tenía el Padre Abraham, yo soy uno de ellos. Al oído, al oído, al oído, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierda, cabeza adelante, cabeza atrás, media vuelta allá. Alguien que llame al 911 y me recoja con la ambulancia, por favor. Mira esto, el cito, canta la bicicleta, porque ya mismo vienen los G. ¿Cuántos quieren cantar la bicicleta? ¿Todos quieren cantar la bicicleta? Ay, qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar ya mismo, vamos a empezar ya mismo. ¿Tú quieres el otro? ¿El otro qué? ¿El otro mismo o el otro? ¿Qué quieres? ¡Trodito, el niño! ¡Trodito, el niño! ¡Trodito! ¡Trodito, el niño! ¡Trodito! ¡Trodito, el niño! ¡Trodito! ¡Trodito, el niño! Quiero cantar, quiero cantar la bicicleta, ¿verdad que tú ella quieres cantar la bicicleta? Que mi coche no está sonando, ella quiere que sobe la bicicleta, que me está bonito, para que ella cante también, que ella quiere cantar. Por favor, que me venga a ir con la niña, ¿ok? No, 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 no voy a discutir, no, que a los niños ven mucho, que no les gustan los niños, no, discusiones no, discusiones no, ellos quieren estar felices, quieren cantar, quieren que esté conmigo, y me van a cantar ahora la bicicleta que va, porque ellos no, ellos no saben, ellos... ¡Sí! Vamos, vamos, ustedes les van a demostrar que ustedes saben cantar la bicicleta, que ustedes la saben, sí, a mí, vamos ya, a la una, a la llave, a tres... ¡Oh, yo quiero y la quiero, en la bicicleta del amor! ¡Oh, yo quiero y la quiero, en la bicicleta del amor! ¡Cómo, yo quiero y la quiero, en la bicicleta del amor! Yo quiero ir a mi bicicleta de la mar Móncate en la marrilla, yo quiero darle una trilla Yo iré, yo iré Me siguen esta caliente, pero yo soy muy valiente Pero iré, yo iré Yo quiero ir a mi bicicleta, yo quiero ir a mi bicicleta de la mar Móncate en la marrilla, yo quiero darle una trilla Yo iré, yo iré Me siguen esta caliente, pero yo soy muy valiente Yo iré, yo iré Yo iré, yo iré Yo iré, yo iré Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué canté mamita Dios los bendiga a los niños Dios los bendiga papá, qué lindo Puedes sentarse Siéntate allí Papá Qué lindo a los niños Te ha cantado a los niños No me he servido, no me he servido 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 ¡No se me vayan para afuera! ¡Mira que nosotros nos cortamos bien! ¡A ustedes no les van a hacer nada! ¡Mira que lindo está! ¡Vamos todos los niñitos aquí reunidos porque ellos vienen! ¡Aguanta aquí, niñita misa! ¡Mira, ustedes se cortaron bien! ¡Pues si ustedes se cortaron bien, ¿sí? ¡No se llevan a entrar para acá! ¡Ay Dios mío, ustedes dejaron un patito! ¡Una cámara! ¡Ya vení a la cámara! ¡Ay Dios mío, yo nací! ¡Aguanta aquí, no me he armado! ¡Vale! ¡Más piel! ¡Más piel! Una de la radio La de la guitarra Un Season bats ¡Mira! M�ira! ¡Mira! ¡Mira! Un camoufl del dragón Mira, Cristinita, estos reyes están pobres y no tienen la tonidad de eso, pero por lo menos trajeron algo. Vamos a pedirle a estos reyes que entren y un fuerte aplauso. Por favor, los caballos afuera. Mira, los reyes magos no venían en camello. ¿Qué caso fue? Que según a mí me dijeron que la joroba no, 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 no. ¿Qué? Carmen, Carmen, Lolita está panadereando. ¡A uno de los reyes! ¡Ah! ¿Viste? ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! Carmen te mete las manos, Lolita. ¡Ah! ¡Ah! Eso así. Mira, mira, ¿y ese viaje fue largo? Sí. ¡Sí! ¿Y por qué tú tienes el bigotito blanco? ¿Y quién tú eres, Gaspar, Mecholo o Baltasar? El frío. Pero mira quién tú eres, Gaspar, Mecholo o Baltasar. ¡Baltasar! ¡Baltasar! ¿Y tú? ¡Cholo! ¡No, Cholo! ¡Y tú! Mira, ¿y tú? ¿Pero eres Gaspar? ¿Tú eres Gaspar o Gasparín? ¡Gasparín! ¡Gasparín! ¡Ay! ¡Joelín se fue con un caballo! ¡Bájenla de ahí que se me puede matar ese muchacho! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está él? ¡Mira, vayan a Joelín de ese caballo, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¿Y que ustedes le trajeron a los niños? ¡Juguete! ¿Dónde está? ¡Lolita! ¿Se merecen regalos esos nenes? ¡No! ¡No, verdad! Porque han distorsionado la palabra y han hecho muchas cosas malas. Y Lolita buscando novios, así que no hay regalos a ninguno de ellos. Esto es para los que se portaron bien. ¿Quién se portó bien? ¡Yo! 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 Este nene se portó bien, Baltasar. Este nene se portó bien, mira, mira, pues vamos, vamos a darle los regalitos al sondillo. ¡No! ¡No! ¡Tú vuelve del país y no me nace! ¡No se les da muy barato! ¡Vamos! ¡Vamos a darle esos regalitos al sondillo! ¡Ok!